Y ahora chicos, pasamos a un recordatorio, ¿sí? Bases en reumatología. Con esto vamos a recordar la mayoría de las enfermedades que ya hemos visto. Es para que fijen la información en general. ¿Sí? En realidad cada una de las patologías que hemos ido viendo en reumatología tienen estigmas, tienen marcas específicos, pero tienen características generales de grupo que lo tienen que recordar al momento de diagnosticar a sus pacientes y al momento de dar el examen, ¿sí? Entonces, sabiendo esas características generales más los estigmas, el diagnóstico va a ser sumamente sencillo, ¿sí? Entonces, en reumatología hacemos un diagnóstico síndrome etiológico. ¿Qué quiere decir? Primero hacemos una evaluación exhaustiva de la anamnesis. Le examinamos bien al paciente, luego hallamos los síndromes. Ejemplo, mi paciente que tenga un síndrome anémico. O mi paciente que tenga un síndrome de monoartritis. Entonces, tengo mis síndromes y basado en estos síndromes yo tengo que hallar la etiología, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que recordar lo siguiente. Cuando ustedes les pregunten causa de algo, en este caso les estoy preguntando, causa de este síndrome anémico o este síndrome de monoartritis, tienen que tener en la cabeza estos siete grupos. Una causa infecciosas, que son las más frecuentes. Unas causas neoplásicas. Unas causas traumáticas. Unas inflamatorias. Una farmacológica. Metabólicas. Y congénitas. Entonces, siempre cuando un asistente de ustedes, o ustedes mismos, hay en un diagnóstico, se tienen que preguntar, ¿qué causa este síndrome en la cabeza estos siete grupos? Causa, ejemplo, ¿no? Causa del síndrome anémico infeccioso. Malaria podría ser. ¿Sí? Causa anemia. Causa anemia. Causa neoplásica del síndrome anémico. Todas las neoplasias causan anemia por enfermedad crónica. Causas traumáticas. Una fractura, ¿sí? Podría causar un síndrome anémico agudo. Causas inflamatorias. ¿Sí? Por ejemplo, la artritis reumatoide puede tener, cursar con anemia. Igual el lupus eritematoso sistémico como enfermedad crónica. Entonces, cualquier EDTC podría tener síndrome anémico. Causas farmacológicas. Existen fármacos que producen anemia. ¿Sí? Por ejemplo, la asatioprina que usamos en reumatología. La ciclofofamida también. ¿Sí? Causas metabólicas de síndrome anémico. Por lo menos aquí no recuerdo alguno. Lo dejamos vacío, pero ya vamos respondiendo las otras como se pueden dar cuenta. Y causas congénitas. Quizá algo relacionado congénito hereditario. La talasemia. ¿No? Entonces, cuando ustedes les pregunten causas de algo, tienen que tener estos siete grupos. Otro ejemplo. Causa de síndrome de monoartritis. Infecciosas. Causa infecciosa. Monoartritis séptica. Y de ellas, pues, saben todas las causas que hicimos la clase pasada. Causa de monoartritis. Neoplasias. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen predisposición a hacer neoplasias. Neoplasia de tipo hematológico, por lo general. Entonces, vienen con monoartritis migratoria. ¿Sí? Nos hacen la interconsulta y de pronto, el día anterior nos hacen la interconsulta. Vamos al día siguiente y encontramos, ya no, en la interconsulta dice monoartritis de rodilla derecha, no lo encontramos a rodilla derecha, lo encontramos en tobillo. Entonces, es una monoartritis migratoria. Frente a un paciente con síndrome de Down, tenemos que descartar una neoplasia. Básicamente, leucemias. Traumáticas. Por un golpe, un futbolista se puede golpear la rodilla y hacer una monoartritis. Inflamatorias. Todas las EDTC, las vasculitis, las espondiloartropatías seronegativas que hemos visto pueden provocar monoartritis. Farmacológicas. Farmacológicas. Dentro de los fármacos que provocan artritis, quizá no artritis, pero sí dolor articular, están las quinolonas. ¿Sí? También algunos fármacos antituberculosos. ¿Sí? Mucho cuidado con ello. Dentro de las metabólicas, no encuentro ninguno por ahora, metabólicas, sí pues, y congénitas, sí yo puedo encontrar, es raro, pero la hiperlaxitud articular benigna podría tener compromiso de monoartritis, inflamación. Lo que tiene más es mono o poliartralgias, itis no, sino algias, nada más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre nosotros en reumatología buscamos el síndrome y luego buscamos las causas. Entonces, pero esto es en la mayoría, casi en el 90% de los casos de enfermedades reumatológicas y de enfermedades eminentemente clínicas, ¿no? Ahora, pero existe una excepción a la regla en este caso. Por ejemplo, la osteoporosis no tiene síntomas. Al no tener ni síntomas ni signos, no hay síndromes. Entonces, al no tener síndrome, ¿cómo hacemos el diagnóstico? No hacemos un diagnóstico basado en enfoque síndrome etiológico, sino hacemos un diagnóstico basado en factores de riesgo. Ya, así hacemos el diagnóstico en la osteoporosis. Entonces, una vez ubicados los signos y síntomas, sí, músculos esqueléticos, siempre, chicos, se tienen que preguntar si su paciente tiene compromiso sistémico. ¿Por qué? Porque esto les va a llevar a descartar algunas patologías sistémicas. Porque solo compromiso de signos y síntomas músculos esqueléticos, por ejemplo, puede ser simplemente un síndrome de hombro doloroso o un síndrome túnel carpeano, sí, aislado. Pero si ustedes se preguntan si hay compromiso sistémico, ah, ese hombro doloroso, ¿tendrá compromiso sistémico? A ver, voy a averiguar. Preguntan por si tiene dolor cervical, parestesias, disestesias, podría tratarse de una radiculopatía, ¿no? O quizá preguntan y no, también le duele el tobillo, le duele las manos y puede tratarse de una gota, ¿no? O de una artritis, ¿no? Y por ahí que tu paciente tenga compromiso renal, puede ser también un paciente con gota, un paciente con lupus, ¿no? Entonces, siempre averiguen, por favor, chicos, si tu paciente tiene compromiso sistémico. Ahora, retornando, si tu paciente solo tiene signos y síntomas articulares, músculos esqueléticos, ahí tienen que ver un detalle. Uno que sea artritis netamente articular, compromiso articular, y otro que sea compromiso de reumatismo extraarticular. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar? Ejemplo, si su paciente viene con dolor de rodilla, ustedes tienen que preguntarse, ¿Ese dolor de rodilla es porque solo presenta dolor intraarticular o también es un problema de ligamentos, tendones, bursas de la rodilla? ¿Cómo lo diferencio? Clínicamente lo voy a diferenciar de la siguiente manera. Con la presentación del dolor. El dolor, si es que es compromiso articular, va a ser difuso. Si es compromiso de reumatismo extraarticular, que son tendones, bursas, ligamentos, el dolor va a ser localizado. ¿Localizado dónde? En la zona de inserción de justamente los tendones, los ligamentos y en la zona de ubicación de las bursas. ¿Sí? Movimiento afectado, ¿sí? El movimiento va a estar afectado, tanto activo como pasivo, cuando es de compromiso articular. ¿Sí? Activo más pasivo. Le pides que mueva la rodilla, flexión, extensión, dolorosa. Ustedes movilizan la rodilla, también va a doler. Entonces, ambos tiempos, tanto activo como pasivo, va a ser doloroso. En cambio, en el reumatismo extraarticular, solo va a haber dolor cuando sea en el movimiento activo. Ustedes le piden al paciente que mueva la rodilla y como el mismo paciente va a hacer el movimiento, la fuerza, va a distender el tendón, va a distender la bolsa, va a distender el ligamento y, por lo tanto, va a doler. Solo al movimiento activo. ¿Sí? Derrame presencia del líquido solo cuando hay compromiso articular. Presencia del líquido no va a haber en el reumatismo extraarticular. ¿Sí? Ahora, entonces, visto esto, ustedes tienen que ver si su paciente tiene compromiso articular. Tiene compromiso extraarticular y sistémico. Dentro del sistémico tienen que verificar los pulmones, tienen que verificar los ojitos, todo el cuerpo. ¿Sí, chicos? Entonces, estas imágenes les estoy poniendo porque son estigmas reumáticos. Por ejemplo, les presento el caso clínico de una paciente, de un paciente varón, ¿sí? De 40 años, en la cual viene por disnia. La hemoglobina viene por anemia aguda, baja de la hemoglobina de manera aguda y viene por hemoptisis. Como tiene dificultad respiratoria, le piden su radiografía y ven esta imagen. Una imagen con radiopacidad bilateral algodonosa en ambos campos pulmonares. Esta triada que les estoy mencionando, que es disnia, hemoglobina, anemia aguda y hemoptisis, es una triada de hemorragia alveolar difusa. ¿En qué enfermedades encontramos? En primer lugar, en las vasculitis. En segundo lugar, en el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Otro estigma, la poliartritis. Sí, aquí ven una poliartritis de muñecas metacarpofalángicas y acá hay desviación cubital. Yo viendo solo la mano podría decir que es una artritis reumatoide. Obviamente van a preguntar por compromiso sistémico para descartar. ¿Sí? Otro estigma reumático, la presencia de fenómenos de reino. Si ustedes se fijan, es un fenómeno reino asimétrico. Cuando es asimétrico, no se orienta a que sea secundario, porque hay un fenómeno reino también primario. Muchos de ustedes que tienen menos de 30 años de edad, se van a dar cuenta, en mujeres predominantemente, que tienen las manos frías. Sí, muy frías y un poquito pálidas, y sobre todo en invierno. Y tienen un fenómeno reino fisiológico, no patológico. Entonces, el fisiológico va a ser simétrico, no doloroso, capiloroscopía negativa. En cambio, en el patológico va a ser asimétrico, como se pueden dar cuenta, una mano más blanca que la otra, pero aquí está cianótica. Si ustedes percuten el dedo, le golpean el dedito, va a haber dolor. ¿Sí? El signo de mal pronóstico. Le hacen la capiloroscopía, va a estar patológico. Le piden un ana también patológico. Sí, entonces, esto es un estigma reumático también, que ya hemos dicho que es característico de toda la CDTC. Sí, de la artritis, del lupus, de la esclerosis sistémica, de la enfermedad mixta, de tejido conectivo. Sí, y de las neopatías inflamatorias. Sin embargo, la que nunca le falta fenómeno reino es a la esclerosis sistémica. Sí, otro estigma reumático que tenga ojo rojo. Ojo rojo puede ser por una vasculitis, puede ser, puede presentarse también en un lupus, puede presentarse principalmente en enfermedad de Sjogren. Sí, entonces el ojo rojo y también en artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide se asocia muy frecuentemente al síndrome de Sjogren. Sí, y estas lesiones dérmicas, si ustedes ven lesiones dérmicas, sí, aquí vemos, parecen púrpuras, parecen, ahora vamos a extenderlo un poquito más. Sí, son unas lesiones púrpúricas, inclusive hasta petejitas podemos observar. Cuando vean lesiones dérmicas, en primer lugar ustedes tienen que pensar en un lupus, en primer lugar, o en segundo lugar, vasculitis. Básicamente vasculitis de vaso pequeño, ¿sí? Otro estigma reumático es que vean libedo. En esta imagen, si ustedes observan bien, vemos una pierna, una paciente con la parte posterior, esta es la fosa poplitea de la pierna, muslo, pierna, ¿sí? Y vemos una imagen como en maya, tipo o de color violáceo. Esto es el libedo racemoso, existen varios tipos de libedo, libedo racemoso, libedo en realidad fisiológico, ¿sí? Libedo reticularis, pero el libedo racemoso nos hace pensar en, en primer lugar, en vasculitis. ¿Ya? Descarta en vasculitis. Segundo lugar, SAF. ¿Sí? Ahora, esta otra imagen, si ustedes ven, aquí el pie de la señora, ¿sí? Normalmente en flexión, un poco extendido, ¿sí? Y esta otra imagen, totalmente extendido. Le pides a la señora que haga fuerza, no puede levantar este dedo. Tiene el pie caído. El pie caído es manifestación clínica de mononeuritis múltiple. Y la mononeuritis múltiple, en primer lugar, se presenta en las vasculitis. Entonces, tienen que descartar algún tipo de vasculitis. Y de todas las vasculitis, de vaso pequeño, vaso mediano, la que más tiene mononeuritis múltiple, o pie caído, la manifestación clínica más frecuente, es la PAN con N, la poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de vaso mediano, ¿sí? Entonces, avanzamos. Compromiso dérmico. ¿Sí? Compromiso dérmico. Cuando ustedes tengan púrpura, petequias, tienen que descartar vasculitis, lupus a la cabeza. Y obviamente por ahí lejano, artritis soliásica, dependiendo de las características del compromiso dérmico. Compromiso pulmonar. Tu paciente puede tener un EPIT. Puede tener hemorragia alveolar difusa. Si tiene EPIT, ustedes pueden pensar en esclerosis sistémica y podrían pensar en artritis reumatoide. ¿Sí? Si tiene hemorragia alveolar difusa, pueden pensar en vasculitis, en primer lugar, y pueden pensar en lupus eritematoso sistémico. Porque muchos de sus pacientes ya vienen con hemorragia directa. O sea, no vienen así a consulta por algunos síntomas leves. Vienen por síntomas ya graves de emergencia. Entonces, ustedes ven, observan hemorragia alveolar difusa, descartar vasculitis, descartar lupus. En el riñón, generalmente, van a ver glomerulonefritis. Si hay glomerulonefritis, en primer lugar, van a descartar lupus eritematoso sistémico y, en segundo lugar, van a descartar las vasculitis de vaso pequeño. Vaso pequeño. Compromiso muscular. Si tiene compromiso muscular, básicamente, tienen que descartar las enfermedades, en realidad, las enfermedades asociadas a debilidad muscular. Dentro de ellas, la polimiositis y la dermatomicitis. Entonces, manifestaciones generales, por ejemplo, síntomas constitucionales como baja de peso, fiebre, mialgias, artralgias, ¿sí? Son síntomas generales. Cuando tu paciente tiene síntomas generales, en primer lugar, van a pensar, obviamente, si baja de peso, obviamente, en general, van a pensar en neoplasias. Pero, enseguida, piensen en vasculitis y piensen en lupus, ¿ya? Si tiene compromiso vascular, hipertensión pulmonar, obviamente, van a pensar en esclerosis sistémica. Si tiene fenómeno de Reinaud, van a pensar en esclerosis sistémica también, ¿sí? Ahora, entonces, ¿para qué se organicen? Porque han visto muchas patologías reumatológicas y necesitamos organizarlo. Existe un grupo de patrón cero positivo y un grupo de patrón cero negativo. Las enfermedades difusas de tejido conectivo están en el patrón cero positivo, es decir, tienen factor reumatoide positivo, y este otro grupo tiene factor reumatoide negativo. En la CDTC, enfermedades difusas de tejido conectivo, se encuentra la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad mixta de tejido conectivo, el síndrome Sjogren, las miopatías inflamatorias idiopáticas y la esclerosis sistémica. ¿Sí? Existe. Existen estas seis patologías. Y en las espondiloartropatías cero negativas, se encuentra la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, ¿sí? La artritis reactiva, la artritis indiferenciada, y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. ¿Cuáles son sus características comunes de cada grupo? Aquí, en la CDTC, todas van a tener una artritis simétrica. Van a ser poliarticular. Aquí va a ser, en las cero negativas, asimétrico. Todas. Y aquí va a ser oligoarticular. De dos a cuatro articulaciones comprometidas. Aquí, mayor o igual a cinco articulaciones comprometidas. ¿Hay compromisos sistémicos? Sí. Muy abundante, como el lupus. Aquí hay compromisos sistémicos, sí. Básicamente, ocular, mucocutáneo. Fenómen reino presente en todas ellas. Fenómen reino ausente en este grupo. Sobreposición con el Chogren. El Chogren se sobrepone con todas ellas. Aquí no hay sobreposición. Entesitis, aquí está ausente. Aquí sí está presente. Dactilitis, aquí está ausente. Aquí está presente. El sexo que más predomina en las cero positivas es en el sexo femenino y aquí en el sexo masculino. Aquí es más frecuente en el varón y aquí es más frecuente en la mujer. Factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo. Ana positivo en este grupo, ana negativo en este grupo. HLA-DR4 positivo en este grupo, aquí es negativo. El HLA-V27 es marcador específico de todo este grupo que es del patrón cero negativo y en este grupo es negativo. Y esto quiero que lo coloquen en un post-it porque toda la vida les va a perseguir hasta que ingresen a la residencia y son reumatólogos con mayor razón. Marcadores específicos para cada enfermedad. Les pueden colocar un caso clínico grande. Quizá les pongan algún marcador que les pueda ayudar a responder la pregunta. Entonces, tienen que saber estos marcadores específicos. El marcador específico para la artritis reumatoide es el anti-CCP. El marcador específico para el lupus es el anti-Smith y el anti-DNADS. El marcador específico para esclerosis sistémica es el anti-CCL70 o topoisomerasa 1 de la cutánea difusa y el anticentrómero de la cutánea limitada. Del síndrome Sjögren, su anticuerpo específico es el anti-Rho y el anti-La, que su otro nombre es del anti-Rho SSA y del anti-La SSB. Marcadores específicos de la polimiocitis y dermatomiocitis es el MI2 para la dermatomiocitis y el HO1 para la polimiocitis. El marcador específico para la enfermedad mixta de tejido conectivo es el anti-RNP. ¿Sí? Lento, chicos. Ahora, ustedes tienen que saber los grandes mimakers, los grandes imitadores en reumatología. Hay neoplasias que imitan toda la clínica de una artritis, toda la clínica de lupus, toda la clínica de cualquier enfermedad reumatológica. Entonces, tienen que descartar cuando vean clínica reumatológica, neoplasias, básicamente sólidas y hematológicas. Tienen que descartar infecciones, las grandes imitadoras, tuberculosis, VIH, hepatitis B y hepatitis C. Cristales, tienen que descartar la gota y la pseudogota, básicamente la pseudogota también puede, pueden imitar otras enfermedades. Esa es la gota, semejarse a la artritis reumatoide, lo mismo la pseudogota. ¿Sí? Solo que hay que saber la clínica. Drogas, existen drogas, por ejemplo, los anti-TNF, pueden provocar el lupus-like. ¿Sí? ¿Sí? Pueden generar enfermedades. Y otros, por ejemplo, la endocarditis bacteriana subaguda también es una gran imitadora, ¿sí? Hay que tener cuidado. La tromboembolia pulmonar también es una gran imitadora, entonces tienen que tener cuidado. Y otra cosa importantísima, chicos, cuando ustedes hagan un diagnóstico de una enfermedad reumatológica, tienen que hacerle seguimiento, porque puede ser que tu paciente venga con poliartritis crónica simétrica, factor reumatoide positivo, y tú digas, tú dices, ¿no? Es una artritis reumatoide, y después de dos años hace hemorragia alveolar difusa. ¿Qué fue? Examinas mejora y alopecia y rashmalar fue un lupus. O de pronto, ¿no? Tengo casos clínicos. Mi paciente tiene artritis reumatoide y a los años hace compromiso de vías respiratorias altas, sinusitis, ¿sí? Hace granulomas en la nariz, nariz sencilla de montar, compromiso pulmonar, compromiso organal. Ha hecho una vasculitis de vaso pequeño. Entonces, siempre hay que hacerle seguimiento. El seguimiento es muy importante. El diagnóstico puede variar en el tiempo, pues si no hemos hecho quizá un seguimiento adecuado, ¿sí? Entonces, otro detalle importante que hay que tener en cuenta es el compromiso articular. De acuerdo al número de articulaciones afectadas, que lo podemos ver aquí, si tu paciente tiene compromiso monoarticular, tú pensarás, toda monoartritis es séptica, pensarás en primer lugar que sea séptico, en segundo lugar que sea agota, ¿sí? Si tu paciente tiene compromiso oligoarticular de dos a cuatro articulaciones, en primer lugar pensarás en algún patrón cero, al grupo del patrón cero negativo, ¿sí? Si es poliarticular a la CDTC. Tiempo de enfermedad, si es agudo, pensarás que es una infección viral, bacteriana, ¿sí? Si es crónico, quizá un ADTC, tuberculosis crónico. Distribución del compromiso articular, esto es muy importante y lo vamos a ver acá. Patrón de compromiso, ¿sí? También es importante si es aditivo, aditivo generalmente va a ser aquí. Migratorio va a ser en las neoplásticas, ¿sí? Y hay que ver la simetría, hay enfermedades que son simétricas, ¿sí? Como en este caso la CDTC y la simetría en realidad les pongo esta imagen para decirle que no es absoluto. Simetría en pequeñas articulaciones no es que yo les diga, tiene inflamación de la primera metacarpofalángica con la primera y ahí digo que es simétrica, no. Es simetría de grupo. Basta una metacarpofalángica de aquí con esta, por ejemplo, y digo es simétrico. Basta una interfalángica proximal de acá con otra de acá para yo decir que es simétrica. Ahora, hay simetría también articular, netamente articular, cuando el compromiso es monoarticular, por ejemplo. O cualquier compromiso, poliarticular también, pero lo vamos a ver netamente en la característica radiológica, vamos a ver si el, por ejemplo, el pinzamiento es simétrico. Si el pinzamiento es simétrico de ambos lados, en este caso se traza una línea media imaginaria, si es de ambos lados se va a tratar de una enfermedad sistémica. Si es de un solo lado el pinzamiento se va a tratar probablemente de una enfermedad mecánica, ¿sí? Entonces, tienen que tener esos parámetros en cuenta. Otro detalle importante y tienen que subrayarlo ahí. La artritis reumatoide compromete muñeca, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, pero respeta interfalángicas distales. La artrosis puede dar interfalángicas proximales distales. En la primera, solo en la primera carpo metacarpiana, respeta el resto de las metacarpofalángicas. En las esponiloartropatías seronegativas puede verse dedo en salchicha, como lo hemos visto, ¿sí? También hay compromiso de interfalángicas distales, como en la artropatía psoriásica, en mayor proporción que las metacarpofalángicas. También compromete metacarpofalángicas, pero en menor proporción y es asimétrico. En la artritis psoriásica va a haber artritis en línea, que es el dedo en salchicha, ¿no? No, dedo o dactilitis. La inflamación va a ser de todo el dedo, artritis en línea, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales. Y todo el dedo va a estar totalmente hinchado, no solo por la artritis, sino también por las capsulitis que están inflamadas y el tejido celulazocutano.